Y en León, aunque el alcalde Octavio Villasana Delfín sugirió que será su sucesor quien opine respecto a la ampliación del contrato de la empresa francesa de publicidad REYT International, una ampliación por 12 años más, Héctor López Santillana dice que él no hará ningún comentario al respecto. Escuchemos lo que dice Héctor López Santillana. Estoy enterándome, estoy recibiendo la información tanto de parte de nuestros regidores como de parte de los propios directores. Este tema de todo lo que implica el sistema de movilidad de nuestro municipio, tengo ya agendada la reunión, si la memoria no me falla para la próxima semana, donde el alcalde junto con el director me estarán dando ya finalmente los pormenores de todo el proyecto, tanto la tercera, cuarta etapa del CID, como del crédito de Banobras, como el tema de los contratos para remodelar y diseñar los paraderos. Y a partir de eso podremos nosotros en estas reuniones ir fijando nuestras posturas. Ahorita yo diría que tengo una información parcial. Para usted, este acuerdo al que se logró, se llegó gracias a los regidores panistas también, ¿le parece que fue justo? Yo ahorita no puedo emitirte una opinión porque lo que comentaba, la información que tengo todavía es parcial. Entonces necesito terminar de completar la película para poder emitir nuestro juicio.